hola amigos bueno si diréis ya hemos pasado uno fernando ya hemos pasado uno y ahora que nos toca pues ahora nos toca otro otra zona de charcos bueno se los contaba en los otros con gopro contaba que imaginaros cómo sería esto en invierno con todos los charcos aquí lloviendo saliendo un montón de arroyos agua imaginaos esto es imposible hoy hace un día dentro malo bueno que tenemos que hacer sortear todos los sacos claro luego ya las cosas cambian porque ahora vamos entre dos fincas pasa lo que es la vía por entre dos fincas pero más adelante se va a abrir vamos a salir a la carretera y posteriormente pasaremos un aeródromo si un aeródromo pasaremos por el medio de la pista la cruzaremos y pasaremos también al lado de un yacimiento romano que está se me explotado no está de momento advertido que hay ahí he metido por aquí no sé si ha acertado o no ha acertado tengo que ir con cuidado porque está la más mínima me meto para adentro es barro esto es barro por aquí han pasado nuestros amigos los peregrinos vamos a rodearlo porque por allí hay una encina y no se puede entonces tenemos que seguir recto adelante son cosas que hay que pasarlas estas son las aventuras del camino esta es una aventura divertida porque dentro lo malo pues podemos sortearlo hay otras en las cuales como aquella de el camino francés con el barro y todo lo demás merece la pena que se queden grabadas porque que te vas a mojar una vez solo pero luego lo vas a ver ciento y son situaciones que seguramente difícilmente en otro momento se van a dar porque posiblemente por ahí no vuelvas a pasar en estas circunstancias hemos pasado el primero que se queda ahí pero nos queda mucho más nos queda mucho mucho más porque esto va a ser así hasta llegar a un arroyo que hay cerca de casa de don antonio que hay que pasar un puente creo recordar y este madre mía aquí no sé si no me tocará meter la zarpa o no voy a cambiarle de mano y poner los bastones en otra para que me sirvan de apoyo aquí ha pasado esto si han pasado por aquí se ve sus huellas citas aquí de uno que ha metido la zarpa voy pasando bajado la velocidad porque tengo que pisando ir viendo por donde voy pisando que no haya mucha agua y apoyándome con los bastones en los dos bastones a la vez en el otro lado y entonces vamos pasando bueno pues ya lo vais viendo esto son las aventuras que te gusta recordar del camino y que si no tienes un método de grabarlas como yo pues solamente las dos cuentas con la batallita de del abuelo bueno yo todavía no soy el abuelo pero bueno en fin amigos pues vais viendo este va a tener muchas batallitas he resbalado decía antes marcha paso diagonal aquí no se puede imposible los imposibles y bueno voy a dejarlo aquí porque voy a disparar una foto así que nada hasta otro vídeo amigo del camino